Por muchos años y luego de varias gestiones, líderes del corregimiento del centro afirman que sus voces tuvieron eco luego de conocer de primera mano los alcances del proyecto de construcción de 7 kilómetros de vía en esta jurisdicción. El primer actor principal aquí en esto son los líderes del corregimiento del centro y con ese liderazgo que tenemos nosotros a futuro tendremos muchísimo más que 7 kilómetros de vía. La vía es un momento de celebración porque donde hay vías hay desarrollo. Y en buena hora pues esta vía que se la merece todo el corregimiento y desembotellaría gran cantidad de personas que van y vienen hacia la cabecera municipal. Hemos puesto muchos muertos, muchos accidentes viales y la verdad que saber que se va a desarrollar este proyecto pues alivia un poco la falta de inversión social que hace falta aquí en el territorio. Representantes de los 24 mil habitantes de esta zona rural reprocharon la ausencia de Ecopetrol en la jornada de socialización. Ellos en la mesa que se hizo en el Club de Mares con la Procuraduría ellos dijeron que esperaban el aporte que iba a hacer la alcaldía para ellos hacer el restante y culminar la carretera hasta el Campo 22. Y en el día de hoy la verdad que da tristeza no se hicieron presentes para así no comprometerse con las comunidades. Líderes reconocen que aún faltan acciones por adelantar, sin embargo destacan el avance de los procesos de desarrollo en los últimos meses. Pero las comunidades del Corrimiento del Centro, nosotros los líderes del Corrimiento del Centro siempre estaremos prestos a seguir dialogando con las diferentes entidades para que el desarrollo no se estanque y se siga viendo evidenciado como se está viendo el día de hoy. La socialización de esta iniciativa que será financiada con recursos de regalías se llevó a cabo en el Salón Múltiple del Colegio Blanca Durán de Padilla.